Ahí te va mamacita Y dale vueltas al bailao De su canta Marco Uro Soy mujeriego Soy parrandero Por eso siempre traigo alegre el corazón Me encanta el pedo Traigo dinero Y a la que quiero amanece mi colchón Y aunque me escuche en panfarrón Soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz Y a ellas les gustó así Soy un cabrón Soy lo que quiera Así soy yo Saludita bola de borracho Uh, uh, uh Cuando ando peor Calo al norteño Para bailar y que me baje loquerón No me arrepiento Vivo el momento Por eso siempre traigo alegre el corazón Y aunque me escuche en panfarrón Soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz Y a ellas les gustó así Soy un cabrón Soy lo que quiero Así soy yo Y aunque me escuche en panfarrón Soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz Y a ellas les gustó así Soy un cabrón Soy lo que quiera Así soy yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.